Y yo nací marcado con tu amor y yo sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel y aprendí a amarte sin querer Lo presentí, tú tenías que ser, supe que te iba a conocer Y una noche al fin, la luna se enseñó Y fui mágico, te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti, yo te imaginaba así Estabas dentro mío, desde hasta hasta el amor Ya era parte de mi corazón Pensando en ti, mi noche yo pasé El mar vi y te encontré Eras tú, la única, la misma Y desperté, mi sueño es realidad Descubrí la felicidad El destino no podría fallar Y hoy estás aquí Y sé que no te irás Serás mi música De hoy por mí, por siempre Y hecho para ti, yo te imaginaba Así Estabas dentro mío Desde antes del amor Yo era mi corazón Cada caricia Que estaba escrita Con mi pasión tenía la cita En tu mirallón Y hoy por mí, por siempre Y hoy te conocí Y ya eras mía Te llevo en mí por siempre Y hecho para ti, yo te imaginaba Así Estabas dentro mío Estabas dentro mío Estabas dentro mío Y el día antes del amor Que era Parte de mi corazón Te llevo en mí por siempre Y hecho para ti, yo te imaginaba Así Adiós dentro mío Estabas dentro mío Estabas dentro mío Estabas dentro mío Y ahora Parte de mi corazón